Hola a todo mundo, bienvenidos al volumen 5 de los 10 titiriteros memorables. En este video vamos a abordar el trabajo de dos personalidades que han integrado la tecnología a sus creaciones. Dos personas provenientes de diferentes contextos que han desarrollado su trabajo en dos momentos diferentes y que se han involucrado con la tecnología de manera distinta. Empecemos con el número 6 de la lista de estos 10 titiriteros memorables. 3. Saben Paré Saben Paré de origen francés vive y trabaja en Río de Janeiro, Brasil. Cuenta con un postdoctorado en robótica por la Universidad de Osaka, Japón. Es escenógrafo, artista plástico, pero él se autodefine mejor como Robot Drama Researcher. Saben construye máquinas, realiza instalaciones, filmes de animación, teatro de sombras, ha sido escenógrafo de ópera, danza y hasta fue diseñador de escenografía para los conciertos de David Bowie en los años 90. Las máquinas que Saben fabrica son marionetas, autómatas, robots, objetos antropomórficos, fragmentos de cuerpos humanos o animales. Muchos de ellos son prototipos, esculturas o instalaciones. Cuenta con una infinidad de artículos y libros publicados entre los que cabe mencionar La edad de oro de la robótica japonesa y El día en que los robots comerán manzanas. Libros que tratan de la historia de la robótica y de sus experiencias artísticas y de investigación en este campo. Las máquinas de Saben causan sorpresa o repudio. A través de sus máquinas, él estudia los efectos de presencia, así como la caducidad y el deterioro de estos mismos. Este inventor de la marioneta electrónica o marioneta robótica es en el año de 1998, que gracias al apoyo de la Universidad de las Artes en Los Ángeles, California, que realiza el proyecto del Teatro de las Orejas. Allí, desarrolla una marioneta que es un clon del autor del texto de esta obra, el francés Balear Novagina. Esta marioneta está compuesta de una cabeza termoformada y de una radiografía de unos pulmones. El efecto de respiración que integraba esta marioneta es realizado por medio de un pistón neumático y de pulsaciones luminosas. Sobre el molde termoformado de la cara, son retroproyectadas secuencias en movimiento. Este espectáculo, construido bajo parámetros teatrales, habla del cuerpo desvalido y fragmentado de un individuo que es reconstruido en escena con la única finalidad de ser reproducido una y otra vez. Los hilos de la marioneta tradicional son reemplazados por cables para poner en evidencia la tecnología de la que está hecha este universo. El autor del texto, al ser clonado en este personaje robotizado, se transforma en una especie de actor electrónico arcaico, sintético e inmóvil, un actor posible imposible, ya que él es completamente mudo. Petrificado sobre el escenario, él seguirá con tensión y atención todo lo que le rodea. Esta cara proyectada sobre la máscara y montada en un cuerpo metálico es como una especie de cuerpo decapitado que abre un debate sobre los parámetros de la representación tradicional y el trabajo del actor. Las intenciones de Saben, con esta puesta en escena, son las de prolongar el juego del actor a través de este robot. Reconstruir y descomponer la realidad usando trozos de materiales para redefinir la morfología del texto, el cuerpo del actor y la estructura del espacio escénico. En una segunda puesta en escena, el coloquio de perros, Saben toma el texto de Miguel de Cervantes para poner dos cabezas de perro en las que retroproyectará expresiones que transmiten el diálogo de los personajes de Cervantes. Aquí es puesta en evidencia la animalidad en la humanidad. En un ambiente sombrío, las voces amplificadas y con efecto de eco provocan una reflexión sobre la condición humana a través del robot. Saben juega con el antropomoformismo y lo monstruoso de los objetos. Él asegura que gracias al uso de prótesis y de partes de cuerpos, es posible recordarle al espectador que está vivo y que no es solamente una extensión de los objetos que él porta o utiliza. Con estas marionetas robóticas, Saben explora la recomposición corporal, la teatralización de lo monstruoso del ser humano, el cuerpo enfermo o animalesco. El coloquio de perros es un diálogo en el que el perro Verganza cuenta su vida a su amigo el perro Sipión. Escénicamente es un diálogo de humanos a través de la máquina. Pasemos al número 7 de la lista de los 10 titiriteros memorables. Sonny Tilders. El australiano Sonny Tilders, galardonado en 2019 con un premio Tony especial como diseñador de marionetas para el musical King Kong en Broadway, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en los que ha diseñado y construido criaturas, artefactos y efectos especiales para la industria cinematográfica y teatral. Es posterior a su colaboración con Steven Spielberg en Jurassic Park, que en 2006 Sony lideró el equipo de diseño y construcción de criaturas para el espectáculo Caminando con Dinosaurios, Arena Espectacular. 16 dinosaurios animados de tamaño natural fueron creados a un nivel de realismo y sofistificación de movimiento nunca visto en el terreno del teatro y las artes escénicas. Casi 10 millones de personas en 250 ciudades de todo el mundo presenciaron este espectáculo en una gira que se extendió por 12 años. Tras este éxito internacional, Tilders inaugura en la ciudad de Melbourne, Australia su compañía The Creature Technology, con la cual emprendería el siguiente proyecto de grandes proporciones basado en la película de animación Cómo entrenar a tu dragón. Para este proyecto, desarrollaron 24 dragones de 10 especies diferentes en varios tamaños. Estos dragones robotizados son asombrosamente realistas, sus proporciones monumentales llenan escenarios de grandes audiencias. Todo un derroche tecnológico en cuanto a la concepción y fabricación de los dragones es acompañada por otro despliegue igualmente sofisticado en escena. Maquinaria para levantar y movilizar grandes pesos, los proyectos, proyecciones cinematográficas que sobrepasan las pantallas IMAX, es un universo de fantasía creado a partir de un enorme arsenal tecnológico. En 2018, Tilders y su compañía son invitados a desarrollar la adaptación teatral sobre el filme clásico de King Kong. El musical es producido en Broadway. La estrella del espectáculo sería una marioneta de 6 metros de alto y con un peso de poco más de una tunelada. Tilders, con su equipo de colaboradores, han desarrollado una serie de tecnologías, técnicas y materiales para resolver los desafíos complejos y diversos que presenta la realización de estos títeres gigantes. Su equipo es capaz de fabricar desde nuevas técnicas de manufactura de pieles artificiales hasta tecnología de servomotores especializados. Son innovadores en desarrollar la tecnología que ellos denominan C-Tech, que es todo un conjunto de aplicaciones y hardware perfeccionado a lo largo de los años y que sirve específicamente para dar vida y presentar lo más realista posible a cualquier criatura proveniente de la imaginación. Otra de las innovaciones que Tilders ha generado en el mundo del espectáculo es la manipulación de marioneta estilo voodoo que consiste específicamente en este uso de sofisticada tecnología de control remoto, radiocontrol o de telecomando. Para dar vida a King Kong se requieren 14 titiriteros en escena y tres más fuera de ella, realizando a distancia los movimientos de ojos, cuello, hocico, gesticulación de expresiones y los ruidos del enorme gorila. Destacan igualmente proyectos de la compañía como el que diseñó para las ceremonias de apertura y clausura en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Tres marionetas gigantes fueron realizadas para dar vida a las mascotas de dichas olimpiadas. Pues hasta aquí la revisión de los números 6 y 7 de la serie de videos sobre 10 titiriteros memorables. Para más información, si quieren conocer más sobre Sony Tilders, visiten la página de su compañía. Sobre Saben Paré, igualmente encontrarán su página y les recomiendo que visiten también su sitio en la página de Academia, donde podrán encontrar muchos de sus artículos y publicaciones. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este tipo de marionetas? ¿Crees que es exagerado el derroche de recursos? ¿Se trata de una auténtica innovación en el terreno de los títeres? Lo cierto es que los títeres han ayudado a renovar mucho de la tecnología en el mundo del espectáculo, hablando específicamente del cine. Déjame tus comentarios abajo. Me gustaría saber qué opinas de este tipo de trabajo. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que vayas a mi página y los busques. Nos vemos en otro próximo video. Saludos. Saludos.